¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Y bienvenidos a este nuevo y gran video, o bueno, primero, de Pokémon Oro, edición Oro, de Game Boy Advance. Eh, así que bueno, no, en qué poquito, de Game Boy, bueno, de la Nintendo DS. Bueno, vamos a continuar, no necesito nada de la información porque pues básicamente ya sé cómo va este juego. Hmm, buah, ¿qué? Ya se ha hecho tan tarde, se me, no me, ya, me he debido de dormir, oh, joder. Hola, perdona, por la espera, este es el mundo de los Pokémon, me llamo Oak, pero me llaman profesor Pokémon, antes de seguir, dime, ¿esta es tu primera aventura? No, no es mi primera aventura, pues, eh, he jugado bastantes juegos de Pokémon, bastantes, unos, pero he jugado bastantes, así que bueno. Puedo hablarte de todo lo que necesites para este mundo, ok, te iba a decir, este es un Pokémon, y bla, bla, bla. Este mundo está habituado porque todas las llamadas Pokémon, eh, ¿qué Pokémon? Tipo agua, uuuy, uuuy. Es un man, no me sé los nombres de los Pokémon, así que, pues, si no, no digo bien el nombre de un Pokémon o algo así, por favor, no me mate. No me sé el nombre de los Pokémon, sé muy pocos. Se me dificulta aprenderme el nombre de los Pokémon, así que bueno, disculpen por eso. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos, y a veces jugamos y otros... Ay, Dios mío, qué me pasa. Y a veces jugamos y otros trabajamos codo a codo. Hay quien... Ah, es que con nave no puedo pasar más rápido, ok. Hay quien combate con sus Pokémon para enlazar lazos entre ellos. ¿Qué, qué hago yo? Yo me dedico a estudiar los Pokémon para conocerlos mejor. Oh, sí, qué bien, oh. Bueno, ¿qué te parece si me cuentas algo sobre ti? ¿Eres un chico o una chica? Dime, por favor. Eh, pues, yo creo que soy chico. O sea, la verdad, no sé, pues, creo que sí. Bien, ¿así que eres un chico? Sí, soy un chico. Y dime, ¿cómo te llamas? Eh, pues, en el canal aparezco como Darks, pero aquí me voy a llamar. Creo que es con este botón. No, es con este. Oh, sí. Me llamo Manuel, así que... ¿Dónde está la M? La M... Ah, está acá. Eh, aún me acostumbro al Gamepad, así que si me ven manqueando o algo así es porque... Porque, porque estoy nervioso y... Y no me acostumbro al Gamepad. O sea, no, no me puedo acostumbrar. Ya, fin. Y creo que si le damos otra vez aquí, vuelve a estar como está. Oh, no sé. ¿Te llamas Manuel? Oh, qué. Oh, sí, papi. Papi, me llamo Manuel. Muy bien, Manuel. Ha llegado el momento. Tu propia leyenda Pokémon está a punto de empezar. Oh, sí. Vive las aventuras emocionantes y pasar los momentos difíciles. Todo esto y mucho más por aquí en Darksmoot. Ahora ve. Entra al mundo Pokémon. Oh, sí. Vamos a empezar, papito. Oh, esos gráficos. Gráficos. Antes tenía los gráficos súper bajos porque no sabía cómo se hacía, pero ya los pude acomodar y... Se ven bastante bien. O sea, el juego se ve bastante, bastante chido. Bastante lindo. Hermoso. Hola, madre. Vamos a ver qué mire. Ah, Manuel. Aquí estás. Tu amiga Lina ha venido. Hace un rato. Estaba buscando a... No le di bien. Ah. Y nuestro vecino, el profesor. Él te está buscando. Sé que quieres... Espere, espere, espere. Por favor, su laboratorio está aquí al lado. ¿Sabes, no? Que antes de que te vayas, asegúrate de que no te olvides de nada. ¿Eh? Mete todo lo que haga falta en la bolsa. Oh, sí. Toma una fecha de entrenador. No puedo ser así. Me cuesta mucho. Me duele la voz. Así que voy a seguir hablando normal. En este cuaderno. ¿En este cuaderno? No, no, no. Voy a hablar un día. En este cuaderno podrás guardar tus progresos. Oh, sí. Es algo práctico. Sí, gracias madre. Toma la pantalla para usarla y te va a aprender cómo funciona. Pero creo que con X también se puede, ¿no? O sea, con X, con Y. Puedes asignar... ¿Qué? Bueno, amigos. Perdonen por el pequeño corte. Pero pues había un perrito que no dejaba de ladrar. No sé si lo notaron en la grabación. Así que pues tuve que suspender hasta esperar a que el hijo de él se cayera. Así que bueno, ya terminamos de hablar con nuestra madre. Y ahora tenemos que ir al laboratorio del profesor. A ver qué pasa. A ver, es que vean cómo se ve el juego. Se ve hermoso. Se ve hermoso. Ahí está el Pokémon. No recuerdo cómo se llama. Pero bueno. Ahí está bajando la chica. Y creo que no nos podemos hacer pelea porque no tengo Pokémon. Así que no. El Pokémon. Adiós, puto. Ja, ja. Y se va. Pinche, pinche puto. Pinche chamaco puto. Bueno, miren cómo se ve el juego. Es que se ve hermoso. Se ve hermoso. Es que es una obra de arte este juego. Bueno, vamos a hablar con esta chica. A ver qué nos pasa. ¡Qué bolsa tan chula! No. Sí, sí, lo sé. Creo que acá dice el laboratorio del profesor. Al. Laboratorio del... Al. Y tú que te cuentas, pinche puto. Pinche puto, ¿qué haces? Así que acá es... Aquí es... Así que este es el laboratorio. Bueno, vamos a hacer la obra de arte del profesor. Eh... ¿Qué estás mirando? ¿Me empujó? ¿Me empujó? ¿Me empujó? ¡Hijo de puta! Ahí está el profesor. ¡Profesor! ¡Profesor! Mira aquí un chico. ¿Es este o es ese? Bueno, vamos a ver. A ver, ¿qué nos dice este? Él. Eh. ¿Yo? No sabe el profesor. Él está al fondo de la sala. No, gracias. Pues perdón. Disculpa, hijo de puta. Ay, disculpa. Disculpa. Bueno. Ay, perdonen. Casi me muero. Manuel. Eh, no sé qué decía. ¿Conocías mi laboratorio o no? La verdad que no. Hoy en día es de lo más normal llevar un Pokémon contigo dentro de las Pokéball, ¿verdad? Eh, no sé porque... Pues acá una vida real, amigo. Creo que no hay muchos Pokémon. Creo que no hay ninguno. Pero antes de que me dan al Pokémon, la gente iba a todas partes con los Pokémon a su lado. Eso es. Como tu amiga Lira, creo que decía. No, alcanzaré. Aunque llevarlos dentro de las Pokéball es más práctico. Creo que dejar de caminar en camino. Liga también puede aportar algo positivo. Probablemente influya en tu desarrollo y su evolución. Tengo una idea. Voy a darte un Pokémon. Quiero que lo lleves junto a ti y observes, observes y observes. Si muestra algún sentimiento o vínculo especial con las personas. El Pokémon está ahí encima. Ok, ok. Ah, ahí en esa cosa. Ah, bueno. Oh, vaya. Tengo un email. Hmm. Ajá, vale. Eh, escucha. Conozco a alguien llamado señor Pokémon. O sea, el profesor Oak. Siempre está investigando cosas extrañas y se emociona muchísimo. Cada vez que descubre algo. Me acaba de escribir un email diciendo que esta vez ha hecho un hallazgo. Ah, es tan importante. O sea, joder. Quizás se trate de otro nuevo... De otro huevo Pokémon. En cualquier caso, no puedo moverme. No puedo moverme de aquí. Porque estoy dirigiendo una investigación y tengo una montaña de trabajo. Ah, ya sé. ¿Podrías ir tú en mi lugar? Vamos, hazme ese favor. Elijame un Pokémon de los que hay ahí encima. Ok, vamos a ver. No recuerdo los Pokémon. La verdad no los recuerdo. Pero vamos a ver qué Pokémon nos da. Eh... Uh... Bueno, voy a hacer así. Así para que se hagan. ¿Quieres tocar esta Pokéball? Vamos a ver qué Pokémon es. Eh... Un Chicorita. Chicorita. No. Chicorita no. Eh... Vamos a ver este. Este... Sindacuil. Y Totodile. Uff. O sea, Chicorita no. Chicorita no me gusta. O sea, creo que es como muy lindo. Muy cute. Y no me gusta. Así que quiero algo más agresivo. Como Totodile. Pero algo que también se tiene tierno. Como Sindacuil. O sea, función agresivo. Hermoso. Así que no sé si escoger a Totodile. O a Sindacuil. No. Totodile. No. Eh... ¿Qué me pasa? A Sindacuil. O a Totodile. Sí. Bueno, mi color favorito es el azul. Pero es que Sindacuil es hermoso. Voy a escoger a Totodile. Lo siento. Voy a escoger a Totodile. Lo tengo que escoger. ¿Quieres a Totodile? ¿El Pokémon tipo agua? Sí. Lo quiero. Lo quiero. Manuel ha recibido a Totodile. Del profesor. Eh... Lástima que no pueden escuchar la música. Porque hay una música bastante hermosa. Que me está poniendo a mí el corazón. La verdad. Me jode mucho que no la puedan escuchar. Pero bueno. ¿Quieres poner a Totodile? Eh... Sí. A él le voy a poner como... Uff. Me encanta hacer eso. Me encanta... Eh... Le voy a poner el nombre del canal. Porque, pues... Creo que sería algo hermoso. Entonces le voy a poner... Dar... ¿Dónde está la K? La K, la K, la K, la K. Ah, es verdad que esto también lo puedo hacer táctilmente. Dar... ¿Dónde está la Z? La K. Dar... Fin. Fin. Ya. Ya le ponemos el nombre. Dar... ¿Ese es el emote que quieres ponerle? Yes. Amigo, quiero ponerle ese emote. Y bueno. Ahí tenemos a nuestro divino Totodile. O más conocido como Dar... Mmm... Ah, en esta serie le voy a poner... Bueno, en este. Casi todas. Le voy a poner nombre... Llegueras a los Pokémon. Porque, pues... No tengo suscriptores y no puedo ponerle nombre a ningún suscriptor. Creo que si llevas a Pokémon a tu lado... No tardaréis mucho en llevarlos bien. ¿Qué te parece? Id hasta la casa del señor Pokémon. Sí, el señor Pokémon. Y en caso de que tu Pokémon se haga daño... Puedes curarlo en esta máquina de aquí. Ho, ho. Es un dispositivo que controlo fácilmente con mi PC. Ho, ho. Ho, ho. El señor Pokémon va a todas partes buscando realesas. Vive yendo al norte. Pasando a la ciudad Cerezo. Ho, ho. Me haces un gran favor yendo a Chimanuel. Bueno, ya me puedes dejar de tanta... No me das Pokémon ni nada. El señor Pokémon va a todas partes buscando... Bueno, no me dio Pokéballs. Así que... Totodile. ¿Qué pasó? Nuestra primera batalla. Manuel, quiero que tengas esto para llevarlos al chat. Ha obtenido pociones. Oh, oh. Me pierdo en las pociones. Me pierdo en las pociones. Me sirven bastante a las pociones. El Pokémon que das contigo aún no es muy fuerte y podrías tener problemas. En caso de que se resuelta el hirio, conviene que des esta poción enseguida. Gracias. Pero no me das Pokémon, amigo. Vamos a ver qué piensa ahora. Hacito Totodile. Vamos a ver qué piensa Tarks. Está mirando la cara de Manuel fijamente. Creo que está un poco nervioso porque no me conoce. Pero bueno. Vamos a ver. El Pokémon que das contigo aún no es muy fuerte. Así que... O sea que nadie me da Pokéballs todavía. Quiero mi Pokéballs. Quiero mi Pokéballs, wey. Creo que tenemos que ir más allá de Ciudad Cerezo. Fue lo que nos dijo el profesor. A ver. Donde... A la casa de... O al laboratorio del profesor. Mira. Manuel. ¿Dónde hay un Totodile? Eh... No, en serio. Qué bien. Es un Pokémon genial. Si lo llevas junto a ti, te irá tomando cada vez más cariño. Y nunca está de más que te gires al darle de vez en cuando. Ya sé. Deberías ir a enseñarlo a tu madre. A la tuya. A la tuya. Venga. Eh... Bueno. Vamos a ir a la casa de mi madre. Bueno. También a mi casa. Y... Primero... Totodile. Preparado para tu primera batalla. A este hijo de puta. Vamos a chingar. No lo vamos a chingar Totodile. Sí. Totodile. No lo vamos a chingar. Eh... Estoy un poco manco con el grima. Así que este... No me digas que me voy a empujar otra vez. ¿Qué estás mirando? ¡Oh! ¡Oh puta! ¡Vamos! Ah, quiero mirar el que hay acá arriba de la casa. Porque no... No oí de... Eh... ¿Ella quién es? ¡Hola señora! ¡Hola Manuel! ¡Hola! Mi marido siempre está muy ocupado. Espero que esté bien. Cuando... Se... Bebe. En la investigación de Pokémon. Se olvida hasta de comer. ¡Ja! Creo que este es el hijo del profesor. Vamos a ver qué se cuenta. Cuando se ama ayudar... Ayudaré a mi padre. Voy a ser un gran profesor Pokémon. Ajá. No. Profesor Pokémon. Solo hay uno. Y es el profesor Oak. Vamos a ver cuánto vamos de grabación. Ya. Creo que voy a ir a la casa de mi mamá. Y... Ya voy a terminar la grabación. Creo que esta es mi casa. Eh... Casa de Manuel. Sí. Esta es. Pero creo que el ira fue hacia abajo. ¿No? Bueno. En fin. Creo que ya se fue a otro lado. A la madre. Ah Manuel. ¿Qué Pokémon más mono? ¿Te lo ha dado el profesor? Ah. No ma. Eh... Se lo acabo de robar a una chica que estaba ahí afuera. Y pues... La... La apuñalé. Le pegué tres tiros y un bazookas. Madre. Lo siento. ¿Y qué te ha pedido? Eh... Nada. Me violó. Madre me violó. Ah. Eso va a ser nada fácil. Pero profesor confía en ti. Deberías aceptar su misión. Ah sí. Casi se olvida. He traído el Pokégear. Que ya vamos a reparar. Toma. Manuel. He recibido el Pokégear. El Pokégear. El Pokégear. El Pokégear. El Pokémon here. O Pokémon here. O el Pokégear. Puede hacerte más corto. Cualquier entrenador experto tiene. Nada. Todo el lugar. Bueno. En fin. Puedes usar el Pokégear. Ya para llamar por teléfono. Chame cómo se hace. Eh... Sí. Pero voy a decir que no. Para ver qué dice. Eso es lo que dicen las instrucciones. Abre el menú del Pokégear. Desde la pantalla inferior. Y luego. Toca el icono del teléfono. Los nombres de tus contactos se registran automáticamente. Así que solo tienes que seleccionar. El nombre. De la persona. A quien quieres llamar. Es muy fácil. Madre. Que voz. Madre. Me asustas. Vamos a ver ahora qué piensa nuestro Totodile. Está como que me entendió. Parece que Darks aún no se ha acostumbrado a su nombre. ¿Pero por qué, amigo? Amigo. Yo te quiero, amigo. Bueno. En fin, amigos. Eh... ¿Qué pasó? Ah, mierda. Se descargó el... Se descargó el Gamepad. Pero bueno. Ya me iba a despedir. Por eso aparecían los botones. Bueno, en fin. Amigos. Espero que les haya gustado. Denle like. Suscríbanse. Y pues. Esto no va a ser un... Un loco o algo así. No va a ser una serie normal. Voy a poder usar pociones. Coger todos los Pokémon que quiera. Pero. Pues bueno. Espero que les haya gustado nuestro primer capítulo. Y. Perdonen por ese fallo del último momento. Pero no importa. Espero que les guste. Denle like. Suscribanse y nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós.